Ay, ay, ay Este amor se va a llevar mi pobre vida Este amor me tiene loco, triste y viejo He sufrido, he llorado tanto, tanto Y por Dios, por otro amor jamás de dentro He vivido lo más triste de mi vida He sufrido cual si fuera mi castigo Pero no le tengo miedo nunca a nada Mucho menos cuando estoy junto contigo Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Estoy loco, estoy nuevo y bien contento Ay, ay, ay Se me olvida que estoy loco, triste y viejo Cuando pienso en tu cariño tan sagrado Ya no duermo, ya no como y no me muero Es tu amor el que me tiene ilusionado Si no hubiera yo probado de tus besos Y aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Ni estoy loco, estoy nuevo y muy contento Cuando pienso en tu cariño tan sagrado